Hola, hola, que tal amigos? Gracias una vez más por estar con nosotros aquí en su canal Peques y sus Ocurrencias. Hoy se me ocurrió hacer unas ricas hamburguesas. Aquí en casa las preparamos de una forma bien sencilla. Estoy seguro que cada quien en el hogar tiene su forma de prepararlas y les han de salir también riquísimas. Pero miren, eso es mi forma de que como yo las preparo y nos quedan muy buenas. Miren, acompáñenme para decirles que es lo que yo les pongo. Yo por ejemplo aquí compré lo que es medio kilo de carne molida de las dos, tanto de res como de puerco. Vamos a ponerle un poquito de sal, vamos a ponerle 4 huevos, una cucharada de mantequilla, una cebolla finamente picada, dos ajos picados, una cucharada grandecita de lo que es mostaza, una puntita de lo que es pimienta molida y también lo que es pan molido. Eso lo vamos a poner a lo que es la masita de las carnitas que vamos a freír. Y también las vamos a freír, una vez que ya las tengamos, las vamos a freír no con aceite, vamos a freírlas con un poco de mantequilla. ¿Qué le vamos a poner después? Bueno, le vamos a poner lo que es la mayonesa, su carnita, el jitomate, la lechuga, chilitos jalapeños, como pueden ver ustedes aquí, queso amarillo. Y yo, miren, hago una ensaladita especial también para esas hamburguesas. Yo, por ejemplo, rayo lo que es zanahoria y a esta zanahoria que ya está rayadita, pues le pongo mayonesa y también le pongo un poquitito, una puntita así pequeña de lo que es pimienta molida. Y ya la tengo aquí el aderezo para ponerle también a las hamburguesas. Y miren, les van a quedar bien ricas. También mi forma de hacerlas, por ejemplo, yo con una bolsa de plástico, miren, así bien sencillita, utilizo lo que es una tapadera. Por ejemplo, esa tapadera es de un pomo que yo desocupé de mayonesa. Pues esa es la medida que yo tengo, porque no me gusta que queden muy delgadas, me gusta que queden gruesas, que se sienta sabrosa lo que es la hamburguesa. Y aquí, por ejemplo, ponemos lo que es la carnita, ya que la preparamos y la acomodamos aquí y ya la tenemos lista para freírla. Pero miren, vamos a ir haciendo poco a poco los pasos de cómo es que vamos a preparar la carnita. Dijimos que vamos a ponerle lo que es la cebolla. Queremos mandar saludos a todos, a todos los que se nos están mirando. En todas partes, ¿verdad? Muy agradecidos porque pues ya vamos cumpliendo lo que es nuestra meta de nuestros suscriptores. Muchísimas gracias a todos ustedes, estamos muy agradecidos. Así que seguiremos creciendo poco a poquito. Miren ahí, le vamos a poner todo esto. Le vamos a poner lo que es también la mostaza. Esto le da un sabor bien rico a lo que es esta carnita, ¿eh, amigos? Muy, muy, muy deliciosa. Ustedes van a, si ustedes lo hacen en casa, van a ver la diferencia, ¿verdad? De cómo las preparaban a esta forma como yo las estoy preparando hoy. Y les van a quedar bien ricas. Le vamos a poner lo que son los cuatro huevitos. Que ya los tenemos ahí. Vamos a ponerle lo que es, este, la mantequilla. Miren, media cucharada de mantequilla grandecita. Aquí para revolver muy bien lo que es esta carnita. Miren. Y, a continuación, vamos a poner lo que es aquí mismo, pan molido. Yo le pongo, este, como una media bolsita de pan molido. Y, un poco de sal. Así. Entonces, una vez que ya tengo esta mezcla, yo con mis manos bien limpias, ya me las, este, lavé. Pues, le voy a batir, primeramente, con lo que es con la, con esta cucharita. Para que se, para que se revuelvan muy, muy bien todo, todo lo que es la mantequilla. Y todos los condimentos que acabamos de poner aquí. Ahorita que los tengamos bien revueltos, este, vamos a hacer las torquitas. Miren, para eso, entonces, yo con mi mano que ya está, este, limpia, voy, vamos a hacer esto. Vamos a revolverla muy, muy bien. Que la mantequilla se vaya bien revuelto en lo que son. Toda la carnita. Parece que le falta un poquito de, de este pan molidito. Vamos a echarle un poquito más. Solo así. Vamos a. Tiene que quedarnos una, una masita, una pastita. No muy aguada, ni muy, este, ni muy dura. Algo así regular, que podamos nosotros hacer lo que es la tortita sin ningún problema. Si tiene que revolver muy bien, huele. Está goleando, amigos, esto bien rico. Imagínense ya cuando va a empezar, este, a, a cocinarse con la mantequilla. No, hombre, amigos, que van a quedar las hamburguesas bien deliciosas. Bueno, ahorita vamos a reservarla aquí un poquito. Para ahorita poner, este, a, lo que es el sartén a calentar y hacer las tortitas. Pues como ven, amigos, miren, ahora vamos a hacer, como les digo, con esta tapadera, vamos a hacer lo que son las carnitas. Muchos, por ejemplo, la hacen, esta carnita en una tortilladora. Este, como si fuera una, una tortilla. Y pues igual, cada quien hace de su, de la forma que guste. A nosotros nos gusta de esta forma porque nos salen así de un, de un gruesor, pues, sabroso. Y a la vez, este, no se nos despedaza. Miren, vamos a agarrar lo que es este, un, un poco de masita. Y vamos a extenderla. Miren como ven. Miren. Y así nos va a quedar redondita. Miren como la vamos a extender. Aquí ya la extendimos. ¿Ven? Aquí ya nos quedó lo que es nuestra tortillita de la carne. Ahora vamos a poner aquí en el sartén la mantequilla. Un poco de mantequilla. Donde se va a, este, a freír. Lo que es nuestra carnita para la hamburguesa. Vamos a poner bastantitas porque vamos a ponernos, unas tres, cuatro, este, hamburguesitas aquí. En ese sartén. Miren como ven aquí. Otro, algo más que les quiero decir. Por ejemplo, si ustedes hacen toda la masa. Pues la pueden hacer así y las pueden congelar. Yo también así lo he hecho. Por ejemplo, cuando tengo, voy a tener visita. Pues yo con tiempo hago lo que son todas las carnitas. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, este, en una de estas bolsas pues corto papelitos o de los que ustedes tengan. Y entonces yo únicamente ya para sacarla y guardarla. Solamente hago esto y así la llevo al congelador. Así en lo plano las voy acomodando todas, una a una. Y ya se congelan. Y ya cuando va a venir la visita o que los voy a necesitar. Pues entonces yo ya las saco y les hago el proceso de la cocinada. Y en este ejemplo, o en este momento, pues como no las quiero para guardarlas. Sino que las quiero para ahorita comerlas. Bueno, pues lo voy a hacer así. Sí, vamos a poner otra. Como ven, queda de buen tamaño. Grandecita. Bien sabrosa. No se nos van a, este, a despedazar. Ni nada. Acuérdense los ingredientes que yo este necesite. Este, para medio kilo de carnita. Y pues nos van a quedar bien ricas. Miren. Miren, si se fijan, tiene un buen gruesor. Miren. Ahí la vamos a dejar. Ahí creo que van a quedar, este, a caer unas tres. Ahí la vamos a poner. Está oliendo. Pero bien rica aquí la cocina. Al irse cocinando estas ricas, este, carnitas. Miren. Miren que sencillito las, yo las desbondo. Y aquí. Ahí la vamos a dejar a que se estén cocinando una a una. La vamos a voltear hasta que, hasta que veamos que, que este, ya se cocieron por debajo. Para que no se les vayan a despedazar. Mientras vamos a seguir haciendo las demás. Pues como pueden ver, amigos, miren, aquí ya tengo nuestro pan. Que lo tenemos, este, que se está calentando aquí bien sabroso. Y aquí también ya tenemos lo que son estas carnitas. Miren, no se desbarataron nada. Miren, están de buen gruesor. Quedaron bien sabrosas. Entonces, solamente aquí, en este punto, pues ya, solo le voy a poner lo que es el quesito. Para que se derrita un poquito aquí, en lo que es la carnita. Y ya lo vamos a sacar para ponernos a lo que es nuestro pan. Miren. Ahí lo vamos a dejar. Vamos a bajarle un poquito. Vamos a estar aquí moviendo lo que es nuestra, nuestro pan que tenemos de este lado. Y miren. Como ven. Ahí está agarrando lo que es este. Nuestra rica hamburguesa forma. Bueno, en este punto ya le vamos a apagar. Y solamente vamos a esperar a que esté el pan para prepararlas. Pues ahora vamos a preparar ya lo que es nuestra hamburguesa. Miren. El pan está bien calientito. Vamos a ponerle lo que es, este, la mayonesa. Aquí en la parte de abajo, en la otra. Vamos a poner lo que es nuestra carnita. La carnita. Ya miren. Miren que el gruesor que tiene. Si se fijan. La gruesa. Y justamente en la medida, miren, de un poquito más afuera de lo que es nuestra hamburguesa. Después de ahí, vamos a ponerle lo que es el jitomate. El jitomate. Vamos a ponerle un poco de chilito. Vamos a ponerle también lo que es, este, la, la ensaladita, hasta que les digo que preparamos. La vamos a poner encima. Vamos a ponerle un poco de salsa capso. Y vamos a ponerle un poco de lechuga. Miren. Ahí está. Y listo, amigos. Ahí quedó, nuestra rica hamburguesa. Así que ahora la vamos a degustar. Pero vamos a ir por un vasito de agua fresca de piña. Miren que hice. Un agua de piña bien sabrosa. Para acompañar lo que es, nuestra rica hamburguesa. Vamos a ponerle. Así que miren. Listo. Aquí tenemos ya, lo que es, nuestra hamburguesa, bien sabrosa. Que vamos a probarla. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal nos quedó. Vamos a probar primero la agüita. Quedó bien rica. Esta sí es una mega hamburguesa. Está bien gruesa. Pero bien rica. De sabor. Está exquisita. Esta carnita, así como yo la preparo. Amigos, anímense a hacerla. Van a ver qué deliciosas hamburguesas les van a quedar. Así que, pues, aquí voy a continuar comiéndome esta hamburguesa y dándole las gracias a todos ustedes por llegar hasta el final a ver nuestros videos. Esperamos que se sigan suscribiendo, le den dedito arriba, activen la campanita y pues inviten a más personas para que juntos crezcamos en lo que es este canal de Peques y Socorrencias. Así que, pues, me voy a comer ahorita ya esta hamburguesa porque está bien calientita y está al punto. Así que, sin más que decir, pues, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.